En ningún momento tuvo una calidad humana o una empatía hacia una madre de un niño que tiene autismo y que es un autismo severo. Las mismas víctimas que están saliendo ahí todavía le tienen miedo a la doctora porque fíjate que se tapa en la cara. Cuando lo diagnostican duran 5, 6 y 7 años. Cuando llegan a la mano del especialista, muchas veces ya yo tengo que decirle, lo último que me toca hacer es poner esto en manos de Dios para poder ver un milagro. De hecho, sacamos el sobrino, el hijo de mi sobrino. El niño llegó a la casa con moretones, con golpes en la espalda. Confesó que una de las maestras del lugar estaba golpeando no tan solamente a él, sino a muchos de los alumnos que estaban dentro del centro educativo. Esta desvinculación fue por un desfalco de más de 800 mil pesos de padres que necesitaron pagos de mensualidad y materiales a la cuenta personal de... ¡Oh! No, pues se liquidó a la mantequilla. Tú, esos profesores que estaban ahí, a tú, esos médicos, especialistas, psicólogos, ninguno consigue trabajo más nunca con el que tenga que ver con niños. Tú estabas ahí, tú no dijiste nada. Cómplice metido también. No vuelve a trabajar con niños en su vida. Núria sube la parte 2, la segunda parte de la supuesta eminencia de la neuro neurociencia. Hicimos un video aquí, a ustedes les encantó, así que vamos a darle continuidad a esto. El video tiene más de 100 mil visitas, Marciano Ablo, Núria. 115 mil visitas en 5 días. Así que por eso es que hoy domingo dije, dame darle prioridad a esto. Y vamos a, entonces, sin más ni más, reaccionar a nuestra querida Núria dándole. Muy buenas noches. Antes de comenzar con el reportaje, vamos a hacer un breve comentario de lo sucedido la semana pasada. Con un serie de trabajos que venimos haciendo desde hace ya bastante tiempo sobre la titulación falsa, no solo en médicos, sino en otros profesionales. Una problemática mayúscula que el Estado debe enfrentar para garantizar a la ciudadanía. Lento está el Estado con esto. Es del primer día ya, venga, pum, fuera todo el mundo. Respeto sus derechos como paciente y sus derechos como persona dentro de una sociedad que si va donde un médico sea realmente un médico y no le engañe. Porque todo se tiene que regular. En un Estado de Derecho todo tiene que ser regulado, porque lo que no está regulado va a estar descontrolado. Su salud. Es una situación grave. Asombro, indignación, pero también ha sido objeto de muchos memes. Viral. Viral estoy. Dice Nuria, estoy viral también, claro. Que desvirtúa ciertamente la situación grave que, por ejemplo, están pasando. O sea, Nuria está diciendo que los memes le quitan importancia. No, yo creo que no. Yo creo que los memes siempre van a ser memes. Siempre va a existir memes y siempre va a existir la viralización de las cosas. Porque el gobierno no puede entrar a Instagram y ver cómo la gente lo está tomando cada reportaje que de Nuria, sino que el gobierno simplemente debe de ver el reportaje y actuar. La situación grave que, por ejemplo, están pasando los padres que tenían a sus hijos en ese centro. Centro que era importante porque en el país hay una deficiencia enorme para tratar estos casos. Ahora, a raíz de nuestro reportaje, Salud Pública cerró el centro. El centro tiene tanto que ver educación como el Ministerio de Salud porque no tenía ninguna habilitación para proceder. Eso es lo bueno de esto, que ya cerraron el centro. Aparte de la falsificación de títulos, porque ya saben ustedes, se recordarán, como decía ella, con tanta certeza de que había sido graduada de Cambridge, de la Florida, de España. ¿Y dónde está ella? Eso fue lo bueno de Mantequilla en su momento, que nuestro querido Mantequilla iba a las redes sociales, se creía influencer y hacía respuestas a Nuria, respuestas a Marciano, hacía entrevistas, pero ya no, imagínate, la última vez que la vimos fue en Nuria, y aquí estamos otra vez con Nuria. Donde, ciertamente, solo con ver los títulos, uno podía ver las faltas ortográficas de una certificación de títulos tan importante como en Cambridge University. Pero con todo y eso, confirmamos con cada una de esas instituciones. Bueno, han salido a relucir muchas cosas en el centro, que habla de la seriedad y de la problemática existente aquí. Ustedes verán testimonios de madres que dicen que los niños eran maltratados en el centro, que el centro era súper caro, que había mucha agresividad y poca preparación, no solo de la directora, la supuesta neurocientífica, Elizabeth Silverio, sino también de las personas que están en el estado. ¡No jodas! Hemos recibido toda la información de vida. ¡Oh my God! Y vamos a plasmarla aquí en la segunda parte de este lamentable caso. Después que tengamos esta segunda parte, recuerden que hemos dicho que vamos a hacer una secuencia de ellos. Tenemos otro médico que lo vamos a visitar dentro de un rato también. ¡Otro nuevo! Ahora vamos a esta parte seria, muy seria, de la situación de estos niños que se quedan sin nada, los padres preocupados, no saben dónde van a llevar ahora. Tengo que tener esa seriedad. Esto es una denuncia, señores, esto es serio realmente. A sus hijos, pero la verdad que ese no era el sitio perfecto porque no eran personas que tenían la preparación adecuada para tratar niños autistas. Esto es grave, señores. Se dice que se está pensando someterla a la justicia. Yo creo que es justo y necesario. Y si fuera así y fuera condenada, pues puede llevar hasta 10 años de cárcel. ¡10 años! Es mucho porque realmente la responsabilidad que se asumía en ese centro para tratar niños con discapacidades especiales... Nuria quiere llevarlo a un tema más serio, tú sabes, porque en verdad el pasado no, ella no lo hizo con la intención de que se viralizara tanto, ¿ok? Y de una vez los memes y de una de las cosas, pero es bueno que Nuria haga así como que, ¡eh! Regresemos a lo serio, es muy bueno, ok, viral, disfrútenlo, pero vamos otra vez a lo serio, que aquí hay un problema serio de verdad. Realmente que uno se toque el corazón y diga hasta aquí esto, esto no puede seguir así. Salud Pública insiste en que está haciendo el cotejo necesario para avalar los títulos que hay y también para que ustedes puedan verificar si un médico es falso o no. Lo malo es que he visto que esas personas que tienen esa capacidad de usurpar unas funciones, una de las condiciones que tienen es facilidad de palabra y de convencimiento. Yo me pregunto, entonces, ¿cómo sabrá un paciente que está delante de un médico verdadero o no? Si lo está convenciendo, porque eso es parte de su personalidad. Usurpan funciones, pero tienen facilidad de palabra, facilidad de convencimiento, como dije hace un ratito, o sea, que se le hace a uno difícil saber si es verdad o no. Tal vez solo cuando haya ya una desgracia, una mala práctica... Tienen esa particularidad. Podría saber. Entonces, volviendo al tema de que este tema es muy serio y que yo creo que la sociedad debe tomarlo como tal, vamos a presentar la segunda parte... Se puso seria, Nuria, papá. Se puso seria. ...del trabajo que hiciéramos la semana pasada. En ningún momento tuvo una calidad humana o una empatía hacia una madre de un niño que tiene autismo y que es un autismo severo. Entonces, pensé a lo que tenía que esperar. O sea, las mismas víctimas que están saliendo ahí todavía le tienen miedo a la doctora, porque fíjate que se tapan la cara. Cuando se tapan la cara es porque le tienen miedo a la doctora o bueno, no creo que sea porque no quieran revelar la... Bueno, puede ser también revelar la identidad de su hijo. ...pero ella como persona es ruda. ¡Oh! ¡Oh! Es ruda. Pero tú no ves cómo se quería comer a Nuria. Claro que es ruda. ...para la autoridad con el niño. Tengo un sobrino que conoce un familiar de ella y dijo, ¡ay, por fin, mira! Ya le descubrieron la mentira, la loca de Elisa. Estas madres cuyos niños con trastornos del espectro autista estuvieron en el Centro de Terapias Neurocognitivas y Psicopedagógicas de Conlan, que era dirigido por Elizabeth Silverio, que no ha podido demostrar que es lo que dice ser. ¿Viste los editores tratando de...? Mira, mira, mira. ...de demostrar que... El editor, el editor, el editor, pusieron esa parte específica ahí. Me están mandando mensaje a mí con la edición. Lo que dice ser. Le citó para que se apersonara al Ministerio de Salud Pública a traer la documentación que avale si ciertamente ella es profesional de la salud o no. Evidentemente, como ella misma expresó en los medios de comunicación, no tiene ese cuadro. Oye, oye, oye. La citaron para que lleve los documentos y ella dijo que no, no lo tiene. Elista llegó hasta participar en las listas públicas. Yo subí eso. Eso sí. Eso sí. Eso sí nos deja muy mal parado. En el Senado de la República participó. Proyecto de ley de atención, inclusión y protección para las personas con trastornos del espectro autista. Aprobado el 3 de mayo pasado. Para que un padre, cuando lo diagnostican, duran 5, 6 y 7 años. Cuando llegan a la mano del especialista, muchas veces ya yo tengo que decirle. Lo último que me toca hacer es poner esto en manos de Dios para poder ver un milagro. Ella no me convenció por cuando me dijo que era... No dijo nada a ella. No dijo nada. Pastora. Más. Utilizó a Dios. Y eso más me convenció. Sin embargo, esto fue negado por la iglesia Somos Adoradores. Alegando que la supuesta neurocientífica es una simple colaboradora. Aunque este certificado de febrero del 2022, firmado por el obispo de la iglesia y la pastora principal de la misma, establece todo lo contrario. Pues nombra a Elizabeth Silverio de Báez como pastora. Le autorizamos a establecer iglesias bautizadas, ministrar la Santa Cena. O sea, se quisieron limpiar y dijeron que ella es solamente una colaboradora y Nuria. Ah, pero mira lo que dice aquí. Que ella es pastora. Facultades de un pastor. También nos encontramos con afiches de actividades de la iglesia colgados en su perfil de Instagram, donde se le promociona como pastora. En el perfil de la iglesia Somos Adoradores Oficial. Esa es la iglesia. Iglesia Somos Adora... Adoradores. Pero vamos al tema que nos ocupa. La zona de Instagram, donde se le promociona como pastora. Pero vamos al tema que nos ocupa. Las funciones que hacía desde el centro... O sea, la iglesia estaba ahí engañando. Se mostraba como una eminencia. Antes de crear este centro en 2021, durante un año y nueve meses, fue directora del centro de terapia neurocognitiva Cognilán, en la avenida Independencia, propiedad de Rosa Uribe Mota. Yo a ella fue que la conocí, ella fue que me recibe, en ese entonces me dio seguridad. Entonces, luego me entero que ella está en Cognilán, y entonces emigro a Cognilán. Esta denunciante se refiere a que la supuesta especialista neurocognitiva decide independizarse y crear otro centro paralelo, que es Cognilán. Incluso con la misma línea gráfica y logos. Cognilán, ella trabajaba ahí en Cognilán. Y se independizó, pero le robó todo. El tipo de letra, la parte de arriba, el logo, es robado el mismo logo. En el logo ya no pasaron trabajo. Parecidos a la institución donde trabajaba con Milán. Eh, los editores. Los editores se pasaron con ese movimiento ahí. Esta semana, luego del reportaje con Milán, emitió un comunicado en el que establecía que si bien es cierto que Elizabeth Silverio formó parte de esta institución, fue desvinculada el 9 de diciembre de 2021 por decisión de nuestra administración. Ah, o sea, ella estaba ahí, pero la votaron en el 2021. Esta desvinculación fue por un desfalco de más de 800 mil pesos de padres que necesitaron pagos de mensualidad y materiales a la cuenta personal de Elizabeth Silverio. Oh, pues se liquidó la mantequilla. Espérate, espérate, déjame escuchar eso otra vez, déjame escuchar eso otra vez. No, se liquidó con dinero también. Fue por un desfalco de más de 800 mil pesos. ¡Desfalco, se robó! ...esos de padres que depositaron pagos de mensualidad y materiales a la cuenta personal de Elizabeth Silverio. ¡Oh, a la cuenta personal, baby! Ella multiplicaba el dinero también. ¡Oh, oh, ya están los depósitos del popular! ¡Amor te bendiga! En ese momento no se tomaron acciones legales porque algunas personas me enviaron ya que en ese momento estaba... ¡Oh, y usó el bebé para que no la metan presa! ¡Sua! Por eso es que a los ladrones y a los estafadores hay que meterlos presos porque van a seguir robando. Van a seguir haciendo algo malo. Estaba embarazada en ese momento. La estafadora. ¡Oh, my God! Yo me tenía a mi hijo diagnosticado, pero ella te exige una evaluación. Por esa primera entrevista con mi esposo y conmigo, ella me cobra 5 mil. Luego, para lo que es la evaluación del niño... ¡El hueso! 15 mil pesos. En el caso de su hijo, fue diagnosticado por primera vez en otro centro. Pero otras familias tuvieron la mala fortuna de que el primer diagnóstico se los hiciera esta respuesta de los científicos. ¡Anda, el diablo! Ella, personalmente, Elizabeth diagnosticó a la niña. Ella le diagnosticó autismo del grado Asperger. Pero en realidad la niña no es Asperger. La niña tiene un grado de autismo moderado severo. Explica que luego le prescribe que la niña debía recibir terapias y clases los 5 días de la semana y que debía pagar 34 mil pesos mensuales durante un año. Una cifra elevada para ella, quien no trabaja para cuidar a su hija de 3 años, y el padre es taxista. Es oportuno destacar que, según este documento al que tuvimos acceso, los programas de terapia tenían un cuento mensual de 12 mil 500 a 20 mil pesos. ¡Era cara! Los programas de preescolar y académicos terapéuticos de 18 mil 500 a 35 mil pesos. Y los procedimientos de los científicos, como evaluaciones, estimulación temprana y retraso al habla, iban de 3 mil hasta 14 mil pesos. Ante estas altas sumas, decide ir a otro centro con la supuesta certificación hecha en Congland, que le costó 15 mil pesos. Esta certificación no le sirvió. No, no se la aceptaron. No se la aceptaron. Ok. No me la aceptaron en ningún lugar. Yo fui al Conadis y me dijeron que no. No me la aceptaron. La llevé al CAI. Ahí es donde el problema. Que por qué la votaron de un sitio por estafadora y no hubo alarmas. Como que, ey, entonces, saben que ella seguía trabajando en eso y no la denunciaron, no hicieron nada. La llevé a la Fundación Dominicana de Autismo, no me la aceptaron. Mira eso. En ese momento, nuevamente, la desesperanza toca el hogar, ya que hicieron un esfuerzo extraordinario para recaudar el dinero de una primera evaluación que, como dijimos, no sirvió de nada. Imagínate. El papá de la niña, lo que es taxista, él duró reuniendo nueve mil pesos y primero reunió en como en un día, dos días, dos días de trabajo. Reunió lo que fue la consulta, la primera consulta. Y después duró varios días para reunirlo. Lo único que reunió fueron los nueve mil pesos. Las otras partes se las dividieron entre las familias y así fue que se consiguieron los quince mil pesos para pagar ese diagnóstico. Una tragedia similar vivió esta madre que denuncia que su hijo de nueve años fue suspendido el 5 de septiembre del 2022 por retraso en el pago, violando la ley de educación. Pero esto no es lo más grave, pues esta otra madre denuncia que durante el tiempo que su hijo estuvo en el centro fue víctima de un maltrato. Ay, Dios mío. Un maltrato y castigo, dejarlo cerrado en una aula. Hubo un día que yo lo recibí. Ay, Dios mío, está llorando esa mujer. Y cuando yo le voy a dar una comida, yo de repente lo veo a él escudándose. ¿Sabes lo que es escudarse? Cuando le digo ven, él hacía esto. Ay, Dios mío. Yo decir, ¿qué es lo que le pasa? Según ella, el maltrato también fue confirmado. Y entonces te cobraba caro, te trataba mal, te mandaba. Te maltrataba a los niños y no tenía ninguna certificación. Tuve el problema que no hay un Estado de Derecho en República Dominicana. No hay nadie que venga y persigue estas cosas. Si Nuria no hace un reportaje, esa mujer se muere. Elizabeth se muere de vieja, trabajando así normal, tranquila, porque no hay una institución. No existen las herramientas que persigan este tipo de cosas. Empleada del centro. Después que la muchacha salió por ética, ella no me quería decir nada. Y ella me decía, mire, doña, trate de sacar a ese niño de ahí. Denuncias similares se han registrado en las redes sociales. Y hoy está siendo procesada por la corte ahora mismo. Wow. Por nuestra familia. Nosotros la somos. ¿Llegaron? ¿O ustedes? Yo actualmente, yo vivo aquí en Nueva York, pero mi primo la llevó a la corte a ella. Porque... Ah, pues una día ahora. No, 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 no. Y eso tiene esa situación. De hecho, hay niños que han sido maltratados dentro de ese lugar. No se lo dije a ustedes. No se lo dije. Porque de hecho, sacamos el sobrino, el hijo de mi sobrino, el niño llegó a la casa con moretones, con golpes en la espalda, confesó que una de las maestras del lugar estaba golpeando La justicia ya tiene que darle seguimiento. Y a todos esos profesores que estaban ahí, a todos esos médicos, especialistas, psicólogos, ninguno consigue trabajo más nunca que tenga que ver con niños. Así que eso debe ser un estado de derecho, consecuencia. Tú estabas ahí, tú no dijiste nada. Cómplice. Tú estabas ahí, tú no dijiste nada. Cómplice. Metido también. Tal vez no le demos cárcel. Pero no vuelve a trabajar con niños en su vida. Un récord ahí que le salga de que no puede trabajar con niños. No, a muchos de los alumnos que estaban dentro del centro educativo. Esto es lo que da lugar a que quienes van a abordar niños, ¿verdad? Y van a trabajar con la primera infancia, pues deben ser especialistas y personas altamente calificadas. Porque bien se dice por ahí que un niño, pues maltratado, vulnerado, es un adulto roto. Lamentablemente usted va a buscar un lugar. Y eso es lo que nos rompe el alma. Eso es lo que no duele. Que a nuestros niños lo maltratan. Lo, lo, lo menosprecian. Por si fuera poco, afirma que la seguridad especialista no... ¡Cárcel! 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 Hay que darle cárcel, consecuencia. ...de doctora en neurociencias y educación, sino que también llegó más lejos al punto de prescribir medicamentos. Ella me dio una indicación con el medicamento llamado Ripidona. Es un medicamento para la esquizofrenia. Un medicamento para bajarle la hiperactividad a los niños. Cosa que a mí no me gusta. Porque con la alimentación sana, los niños pueden tener una mejor, un mejor avance. Nunca llegó a comprar la medicina por recomendación del neurólogo del niño. Ya hemos visto irregularidades que van desde diagnósticos fallidos, maltratos... Entonces, ¿qué pasa? Que mi país está roto. Porque en mi país no hay una acumulación de delitos. Uno ya hizo esto mal, robó, listo, preso, ya. No hay una acumulación de delitos por el daño que hizo. Eso hay que cambiarlo rápido en el RD. ...y despalco. En resumidas cuentas, personas que en lugar de ayudar al desarrollo de las capacidades de los niños, terminaban contribuyendo a su deterioro cognitivo. No mames. Nunca sentía avance. O sea, yo lo que sentía era que empeoraba. Este jueves, el Ministerio de Salud Pública depositó formal denuncia contra Elizabeth Silverio ante la Procuraduría Especializada de Delitos contra la Salud. Darsele el seguimiento, solicitar medidas de coerción, investigar y conseguir la posible condena. De ser encontrado culpable, podría enfrentar una sanción de dos a ocho años de prisión. Oigan eso, dos años de prisión. Sin contar otros agravantes que podrían surgir y en las que deben intervenir otras instituciones del Estado. Si hay niños afectados, deben intervenir el CONANI. Porque estos niños están siendo víctimas de esta supuesta doctora donde nosotros nos creyamos por la parte de salud. Pero estos niños necesitan protección en virtud de lo que establece la ley 136-103. Una posición similar plantea el CODOPSI, entidad que también tomará acciones legales en los próximos días. Nuestra acción, y va a ser en las próximas horas, es presentar una denuncia por el daño que ha hecho a la psicología. Pero las investigaciones profundas para podernos querellar con ella, como plantea el código, estamos en este proceso. Yo espero que se haga justicia. Pero dueño, no. Es lamentable que un área tan sensible como es la salud, se presente en tantos casos de personas con títulos falsos y centros que operan sin licencia de salud pública. De acuerdo a datos de la dirección de habilitación de ese ministerio, unos 6.926 establecimientos de salud están registrados. Oye, eso, 6.000. Los cuales 2.446 están habilitados, 3.519 presentan licencia vencida y otros 961 están en proceso de habilitación. ¡Madre santísima! Estamos realizando un proceso de investigación a la hora de emitir una licencia exhaustiva con revisión de cada uno de los expedientes de la parte estructural, de la parte de equipamiento, de la parte de lo que es el recurso humano de un establecimiento. Tanto, tanta diplomacia que hay en el país, tanta gente de saco y una pupú. Se debe lograr la interoperabilidad entre el Ministerio de Educación Superior, las universidades, salud pública y los colegios que agrupan a los profesionales de la salud. El tema fundamental está entre la universidad y el Ministerio de Educación Superior. Validar estos títulos es lo fundamental y podrían incluso aplicar un código QR, ¿verdad? Donde la persona puede fácilmente validar si se trata de este individuo, porque en la República Dominicana se falsifican muchas cosas. Y sabemos que los títulos son uno de aquellos elementos más fácil o vulnerables de falsificar. Una solución similar plantea el exdirector de calidad de salud pública, que actualmente es miembro de la Federación Mundial de Asociaciones de Salud Pública, quien critica la falta de una base de datos común entre las instituciones... No hay una base de datos, yo no sé cómo es que funciona el país, yo no entiendo. Hace unos 13 años nos propusimos que se creara un enlace entre el Ministerio de Educación Superior, el Ministerio de Salud Pública y el Colegio Médico Dominicano, en donde manejan todos los datos de cualquier persona profesional. Por ejemplo, todos los profesionales de la salud, inclusive hasta la educación de humanidades como los psicólogos. Mientras Salud Pública en la entrevista pasada estableció que están a través de una comisión creada... ¿Quién es ese hombre ahí de recortar? ¿Y esta vaina aquí? ¿Esto no es para en la peluquería? ¿Para cuando te echan el agüita? ¿Qué es eso? ¿Y qué es esto aquí? Dios mío. Es de una comisión creada haciendo esos contextos y verificaciones. Mientras tanto, decenas de padres cuyos hijos acudían a Conglan... ¿Tú sabes cuál es la diferencia de República Dominicana a los Estados Unidos? Aquí, aquí, pasa algo así y yo demando al Estado. Porque yo pago mi maldito taxes. ¿Entiendes? Yo pago mi maldito taxes para que el gobierno se encargue de decirme... Ese dentista que está ahí está certificado. Yo puedo ir a ese dentista. Hasta en los restaurantes tienen calificación ABC. ¿Por qué? Porque yo pago impuestos. Yo cuando voy a un dentista, yo pago impuestos. Yo pago impuestos. Cuando yo me compro una Coca-Cola, yo pago impuestos. Aquí, tú demanda al Estado. Negligencia en contra del Estado. Por no... Pero no hay un Estado de Derecho. Disparate. ...la preocupación de buscar un centro con personal capacitado para sus hijos. La puesta en funcionamiento del Centro de Atención Integral de Capacidad CAI en Santo Domingo Este lleva unos tres años de retraso pese a que sus instalaciones están prácticamente listas. En este caso de Conglan y de Elizabeth Silverio, se ha evidenciado nueva vez el constante reclamo de las familias de niños con trastornos del espectro autista. La poca atención que le da el Estado a sus necesidades que mensualmente pueden alcanzar cifras muy altas. Más de 100 mil pesos. Porque, por ejemplo, con mi hijo yo tengo que... Para que él pueda ser más funcional, tenemos que alimentarlo bien. A veces, los que no pueden, no tienen esa oportunidad. Y los que hacemos es el sacrificio como yo, que mi esposo y yo tomamos preestos, buscamos ayuda. Pese a que según la OMC, uno de cada 160 niños tiene la condición del autismo, en República Dominicana no se ha dado la debida prioridad, pues se afrontan numerosos desafíos que pueden convertir a esas familias en un blanco fácil de desaprensivos que juegan con la salud mental de sus hijos en busca de beneficios económicos y reconocimiento. Me encantó, como siempre, Nuria, rompiendo y poniendo la seriedad del asunto, señores, pero... ...por costear todas las necesidades de esos vástagos. Tenemos la necesidad de que nuestros hijos avancen. Yo no quiero morirme y dejar a mi hijo sin que él pueda atenderse. Mi miedo es ese, de que mi hijo que no habla. Esa mujer pagando caro. Porque también uno comete ese error de que uno va a los sitios más caros pensando que ahí te van a dar el mejor servicio, pero no siempre es así, y mucho menos en República Dominicana. Porque nosotros estamos en un medio de usurpación y nosotros necesitamos desmantelar esta fachada y a estos usurpadores de posición y de gracia. Oh my God, oh my God, oh my God. Señores, la importancia de esto. Vamos a seguir viviendo en el mismo país que vamos a estar viviendo si no se le da la importancia de vida a que se haga algo, pero algo rápido. Esa mujer ya debería estar en la cárcel, debería ahí ya estar en un lado esperando medidas de coerción para llevarla a juicio de fondo. De una vez. Ah, Dios mío. Díganme si ustedes quieren que le hagamos una reacción al del doctor César. Doctor, ¿cómo es? Doctor Cerda. Ay, Dios. Ay, Dios mío. Tenemos ahora el segmento que le vamos a seguir haciendo a Tito. Otro. Díganme en los comentarios si quieren ver ese servicio. Gustavo, como siempre. Una manita arriba. Marciano Blog. Cierra sesión.